...públicas que apoyen la reestructuración del territorio social. Ese es el tamaño del ruedo. Esto es lo que buscamos. Y estoy segura que con la cooperación de todos y cada uno de nosotros, lo haremos y lo haremos conmigo. Reitero la bienvenida de parte del gobierno del Estado a esta pueblo, a esta su casa.